Música Esta fue una de las declaraciones videograbadas que presentó la gente del Ministerio Público en el octavo día de audiencias del juicio oral que se le siguen a los imputados por la masacre ocurrida en Villas de Salvarcar el 30 de enero del 2010. Hernández Lozano declaró en las instalaciones de la guarnición de la plaza donde lo llevaron tras haber sido detenido frente a la ciudad judicial. El imputado dio detalles de lo que hicieron días después de perpetrado el ataque. Sin embargo, una vez concluida la videograbación, el propio Hernández Lozano dijo que lo obligaron a declarar que era sicario. Dijo que le pusieron una computadora portátil para que leyera lo que tenía que decir ante la cámara y cuando no les gustaba lo que decían detenían la grabación para golpearlo. Dijo que lo detuvieron de manera ilegal, ya que nunca le mostraron una orden de aprehensión o de detención. Dijo que tienes una orden de presentación, pero de qué, me dice no te hagas, me dice ahorita tú eres esta persona y me muestran una fotografía donde no era yo y les digo yo, no, no soy yo, no te hagas, tú eres esta. Dijo no, me dice pues por lo pronto ahorita me vas a acompañar porque tienes una orden de presentación, me la pueden mostrar, me dicen no. Diario TV, informa.